¿Cómo están gente? De YouTube somos un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy vamos a estar sacando la nueva Lucky Royale de Diamante Que salió, bueno, ya hace mucho y no que hasta ahora les traigo el video Porque bueno, estaba un poco ocupado y bueno Eso, les voy a traer Cuántos tiques me costó sacar esa skin Porque tenía 114 tiques Si no me equivoco y terminé con 20 tiques O sea, me restafaron Pero bueno gente, ahí los dejo con el video Ya lo había grabado, sino que no había grabado la ita Así que voy a grabar la intro así por encimita Y pues lo dejo con el video gente Y si ven que no estoy subiendo pues o sea Me demora un poquito más de subir videos de Free Fire O un tipo, no subo tanto contenido de Free Fire O sea, siempre es el subiendo a Heroic con Duelo En clasificatoria, la Lucky Royale Y eso, no más eso Es porque el juego no innova a gente O sea, el juego no está sacando nada nuevo Como para que uno pueda sacar contenido y divertirse Y pues lo único que queda es hacer los videos Estuviendo de Heroico Algunos cuantos PvP Y la Lucky Royale cuando salen Es lo único que pues uno puede traer acá de Free Fire Con los recursos que tengo yo para grabar Porque es que no tengo ni espacio y eso Pero no importa gente Lo tengo con el video Ahora sí, si ya sin más cuentos Lo tengo con el video Gente, salió una nueva Lucky Royale Que se llama Jefe de Tribu Y bueno gente, vamos a ver como está esta skin Y a ver si la podemos sacar con estos 114 tiques Que tenemos que yo creo que obviamente si vamos a poder A menos de que Garena se estafe Pero bueno Ahí la camisa está muy bacana la verdad Aunque, a ver La skin no es una skin que yo usaría cada rato Por ahí la camisa si la usaría bastante Como para combinar ropa Pero lo que viene siendo el resto de la skin Está malísima Sabes Que Garena Bueno, Garena Para las skins no le importa nada Sabes, no más le importa que Que le dé ganancias Sabes A ver, vamos a girarle aquí unos cuantos tiros De los pequeñitos Y mira, eh Colocaron nuevos pantalones O sea, nuevas Nuevos premios en esto No sabía Bueno, más lunes de 10 Ahí no salió nada, no Ahí puro épico y comunes Uy, miren los zapatos Que no estaba Que no tenía Esto tampoco los tenía Y esto tampoco los tenía Eh, pero a ver Al menos cambiaron Los premios de Lucky Royale Son premios malísimos Como siempre Pero, bueno Los cambiaron Acá tampoco me sale nada, no No Una bota roja fea ahí Y una Una camisa que no tenía ahí de mujer A ver No me está saliendo nada Ya llevo 30 tickets gastados Sin contar a los otros Que había echado de uno en uno A ver, me dio otra bota Es que esas botas quedan todas feas La verdad Había unos zapatos que estaban más o menos Descentes aquí que me mostraron Pero bueno A ver, aquí Nada, tampoco A ver Me tiene que salir O sea Con las animaciones Que aparecen como unos frasquitos Con las orbes Dentro de uno de esas De un Dentro de uno de esos frasquitos Tiene que haber Ay, como ejemplo Ahí está, ahí está Uno dorado así Ay, entonces Acá me puede salir aquí No, ojo que acá me puede salir aquí No Fragmento de cubo mágico Pero Si me entienden gente Ahí cuando sale como dorado Un estello dorado Y la orbe es como doradita Es que, pues me puede salir aquí No El cubo mágico O los fragmentos del cubo mágico Ahora yo creo que ya puedo conseguir un cubo mágico Porque yo tenía bastantes fragmentos antes Ojito La skin GG gente GG gente Conseguimos la skin Pero Vaya, me costó Me costó Me costó Mira, tengo ¿Cuántos tickets? Espera, te voy a decir 20 tickets Gente O sea, inicié con 114 tickets Y ahora tengo 20 No me lo creo Que estafa Que estafa Para una skin tan normal Sabes Aquí está la skin completa Gente Uy, el maquillaje es horrible La verdad El maquillaje es horrible La camisa La camisa está re épica La camisa 10 de 10 O sea, el efecto El efecto que tiene así En el brazo Izquierdo Y Y la que Las cositas de la flecha Que tiene atrás Y a ver Ah, no me faltan Vaya, no me faltan Falta poquitico ya Para conseguir el cubo mágico Y pues eso Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Ahí está Conseguimos la skin esa Espero que les haya encantado el video Dele like Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video gente Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.